Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La madrugada de este domingo, en el sector Santa Ana de San Francisco de Macorís, un incidente violento dejó gravemente herido al nombrado Brian Martínez de la Cruz, de 23 años, luego de este recibir varios impactos de proyectil por arma de fuego. Las heridas, las cuales fueron ubicadas en la cabeza y la región abdominal, según informes médicos, ponen en peligro su vida, sin que hasta este momento se haya identificado al responsable del hecho, asimismo, son desconocidas las circunstancias que llevaron a este acto de extrema violento. Se conoció que el incidente tuvo lugar alrededor de las 12 de la noche en la calle Villini del mencionado sector, donde la comunidad permanece consternada por esta ocurrencia y familiares piden a las autoridades esclarecer el hecho para que esta atrocidad no quede impune. En tanto, el joven herido está siendo atendido en el Hospital San Vicente de Paúl de esta demarcación. Ya se está investigando para esclarecer el caso y determinar los motivos detrás de este lamentable suceso. Por otro lado, este fin de semana, se difunde la noticia de la desaparición física del ciudadano Mamerto Mesquita, Simeón, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en la carretera de veladero Moción, perteneciente a la provincia de Santiago Rodríguez. Muy querido por los habitantes de Moción, hombre de trabajo, honesto, y con mucha empatía por las otras personas, será recordado para bien su paso por este mundo, un ser humano ejemplar que, desafortunadamente, ya no está más con nosotros. Que en paz descanse. En cuanto, hoy nos llega la funesta noticia de la desaparición física de la sobrina del pastor José Amparo, quien se encontraba hospitalizada en un centro de salud capitalino por complicaciones renales, desde hace varios días. Tenía su residencia en la capitalita de Enagua, en María Trinidad Sánchez, República Dominicana. En este día triste, sus restos están siendo velados en la funeraria Puerta Divina, y a las 3 de la mañana de la tarde su sepelio será llevado a cabo en el cementerio nuevo de Enagua. Paz a su alma.